Mucha gente se pregunta por qué las celebrities recuperan tan rápidamente la silueta después de un embarazo. Primero de todo lo que hacen es cuidar la alimentación y hacer ejercicio físico durante el embarazo para coger los menos kilos posibles. Después del embarazo lo que hacen es el tratamiento de Mommy Makeover, que es un tratamiento que lo que consiste es que realizamos un sistema metabólico nutricional personalizado para esta paciente, junto con ejercicio físico y junto con refortalecimiento del suelo pélvico. Y a todo esto después se le unen tratamientos médico-estéticos para mejorar la piel y las posibles estrías que puedan haber salido.